Hola, soy Dane, soy de Guadalajara y aquí ya llegó el buen pedismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis y nosotros vivimos el buen pedismo. El buen pedismo llegó a Guadalajara. El circo Nahual es buen pedismo. El buen pedismo está en Guadalajara. ¡Buen pedismo, compañeros! Chicos, ¿cómo estamos? El buen pedismo está creciendo. Buena onda. Suerte a todos en Aguascalientes. Adiós. Buen pedismo. Porque ser buena onda es lo de hoy. Buen pedismo. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.